he estado teniendo I will share the screen vale, I have a question for you guys se ha entendido lo que era el present simple con el progressive ¿verdad? ¿sí? yes ¿qué es lo que está pasando aquí? primero, ¿qué necesito que dominen ahora? vamos a dominar lo que son los plurales, singulares y cuantificadores, que son los primeros temas que se ven en cinco meses, así que vamos a arrancar con ellos, primero yo quiero que dominen lo siguiente el singular ok, cuando tú quieres hablar que existe un solo elemento en inglés, lo puedes hacer de tres formas, puedes poner un a un an o el one, repito, vas a poner el a, el an o el one estas tres palabras se traducen como un o una entonces, cuando tú quieras decir un o una, lo único que tienes que hacer es poner a, an o one cualquiera de los tres, ¿vale? ahora, ¿de qué depende esto? dice que sí la palabra que sigue inicia con ahí está, esto lo voy a poner aquí con red color y así si la palabra que inicia la palabra que le sigue a este a, an o one inicia con sonido de consonante va a ser a y se inicia con sonido de vocal va a ser el an ¿hasta aquí estamos juntos? sí por ejemplo si quiero decir un carro ¿qué digo? a car o digo an car ¿qué diría? a car a car la respuesta sería a car siguiente ¿qué pasa si quiero decir una una manzana? ¿cómo diría? a apple or an apple an apple diría an apple an apple an apple ¿sí? ahora, si tú no quieres utilizar o el a car an car o apple an apple que sabes que es a car en an apple simplemente podrías haber de hecho one car o también podrías haber de hecho one apple hasta aquí ¿estamos juntos? sí ok entonces el one lo puedo usar indistintamente es correcto es correcto puedes utilizarlo si no quieres usar el a o el a utilízame el one ok ok ¿puedo continuar? me avisan y yo continúo yo creo que estoy solita en la sala ¿sí? sí sí todavía no sabemos vale continuemos continuemos entonces ahora ya tú sabes lo que es el singular ya sabes lo que es el singular ahora profe yo que les enseñé la clase anterior yo les había enseñado lo que era el present simple ¿cierto? sí y el present simple se dividía en dos con el verbo be y con all the verbs son todos los verbos ok y cuando trabajabas con todos estos verbos tú aplicabas unas reglas ¿te acuerdas qué reglas aplicabas para his y para she y para it? no la primera regla era el have que se transformaba en en has la segunda regla que era que si el verbo termina en en qué en una e ¿qué pasaba? se le agregaba la s vale lo dejo ahí ¿qué pasa si el verbo termina en consonante más una y y le pones ies y la tercera queda si el verbo termina en sh ch x z s s y la o que le agregues la es y por último decía que si no es la 1 2 3 simplemente agrega es ¿hasta aquí estamos juntos? sí ¿esas no eran reglas de todos los verbos del present simple? sí estos son present simple ah ok ahí está yo les decía chicos el present simple se divide en dos con el verbo be y con all the verbs y estas reglas se usaban para el he para el she para el let para el let hasta aquí ¿alguna pregunta? no ahora tú dices profe ¿por qué me enseñó eso primero? ¿por qué? porque vamos a reutilizar lo que ya hemos aprendido vamos a aprender ahora lo que es el plural cuando hablamos de plural es que hay más de uno y adivina qué dice que los sustantivos los nouns se dividen en dos familias se van a dividir en los singulares y los plurales y tú sabes que singular es cuando hay uno y singular que hay más de uno ahora estos de aquí ¿cuándo voy a hacer o cómo hago para que sea más de uno? voy a pluralizarlo ¿cómo lo hago? es bien sencillo voy a copiar estas reglas igualito mira lo dupliqué ¿viste? ¿y ahora qué es lo que me dice? obviamente ya no vas a arrancar con que es have, has no te vas a fijar primero de que el sustantivo sea irregular noun ¿qué es eso profesor? ya yo te dije que los sustantivos los puedes poner en singular y plural pero dice que un sustantivo que un sustantivo el sustantivo existen dos familias de sustantivos existen los que son regulares y los que son irregulares profe ¿a qué se refiere con eso? los irregulares son aquellos sustantivos especialmente en la plural form que cambian de forma mira por ejemplo si yo tengo man que se pronuncia man se pasa a man ¿te das cuenta? de man pasa a man ¿sí? man sería sería un hombre ajá un hombre y man sería man plural hombres hombres varios hombres siguiente por ejemplo tengo lo que es un child un niño child ¿debe de ser? children 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 what is that? look at this I kill it can you say it? it is dengue 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 let's continue then we have for example woman women woman women woman women man man child children and there are words like this okay they change and regulars means that they use the rules you see when we are talking about plural plural nouns did you understand that part or in Spanish dice que los sustantivos mira los sustantivos los puedes tener en forma plural o en forma en singular ahora pero cuando es plural tú tienes que fijarte si va a ser regular o irregular si es regular vas a usar las reglas de aquí pero si es regular no desafortunadamente vas a tener que memorizarte como un cambio totalmente ¿vale? okay el más conocido es por ejemplo que the person vas a people profe ¿y cómo va a ser aquí? porque acá dice verbos y literalmente yo no voy a usar verbos ¿a qué se refiere? eso va a ser nouns ah es que ahora ya va a ser me fijo si es un sustantivo irregular ahora si el noun termina en consonante más y borras la y le pongo y s ahora si el noun termina con sh, ch, x, z, s, 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 o que le agrego es y si no es la 1, 2, 3 y la 4 simplemente agrego la s ¿y qué estamos haciendo? dime son las mismas reglas sí es por eso que primero te enseñé esto ¿para qué? para que reutilices aquí oh my god ok vale entonces lo que vamos a hacer es practicar por ejemplo si yo te digo tres niños ¿cómo digo tres niños? tres 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 ¿vale? vamos a practicar ahorita lo que son estos ¿vale? las reglas ahora ¿qué más falta? aquí realmente falta una regla es la regla número cuatro o sea es la verdadera regla sino que la agregaron la agregaron hace casi último ¿vale? ¿qué decía esa regla? dice lo siguiente si el verbo termina en F hola hola F E bórralo y agrega V E S ok ese va a ser el verbo el verbo también el noun sorry el noun ok si el sustantivo termina con F o F bórralo y agrega V E S ¿vale? ¿se entendió? a ver vamos a practicar un poco vamos a practicar no me conecto aquí community plural nouns plural nouns plural 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 nouns ok ¿qué es lo que vamos a hacer? vas a compartir tu pantalla te voy a poner un desafío dame un segundito a ver esto está muy fácil este de aquí voy a poner puedes utilizar tu vas a poder utilizar tu guía tu guía para para poder completar el ejercicio ¿vale? ok a ver where is it airplane ¿vale? lo estoy cambiando send assignment list to apply to this activity ok en tu chat there is a link can you see the link allí está el link please share the screen compárteme en tu pantalla ok se ve yep the tomato ¿qué pasó? a strawberry oh what is it a strawberry no puedo ver teacher la pan hay horas 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 ok ahora sí puedo ver el nombre pon ahí está ah se puede no de pony ¿cuál es de pony es que mira pony termina con una consonante más la y claro borras la y y le pongo y pones y eso pero es como un poco rápido tendría que practicarlo ajá esa es la idea de que se te quede vamos a ver está yendo muy rápido el avión sí o sea como que no te da chance de poder elegir a ver a ver le voy a bajar la velocidad a ver game show te voy a mandar otro sino ok ok y en tu chat box hay otro link hay otro enlace hay otro ok esta ok 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 tomeros tomeros ¿Qué pasa si terminaba en O? ¿Te acuerdas, por ejemplo, al Go? ¿Cómo era Go? Ah, borrabas y ponías la S. A ver, mira lo que te sale ahora. Correct, volcanoes. Nice. Sí. Bueno, cuando termine en O no borras nada. Cuando termine en O le agrego S. Cuando termine en SH, claro que sí. Aquí. ¿Qué pasa si no se puede ver? ¿No se puede ver? Sí, solo un. ¿Nice? OK. ¿Qué pasa si no se puede ver? ¿Qué pasa si no se puede ver? Si termina en Termina en consonante más y griega Se le borra bien Consonante más y griega Se le borra Terminé con ¿Qué terminan? Con F Claro, si termina En F, se borraba la F Y se ponía eso No, si termina con F Se borra la F Y se le pone E V, E, S V, E, S V, E, S Si termina con S No, no Si termina con S Se le agrega la S No, S, S F, A Exacto, S Ok Pero es como más ligero porque se repiten las reglas Entonces yo solo me prendo una Y ya te sabes los otros Sí Puedes terminar En vocabular Consolido este Ok 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 Leaf Leaf ¿Cierto? Claro, Leaf termina con F Leaf Se borra y se pone la F Nice V, E, S V, E, S V, E, S Yes Si termina la O Y termina con O Y termina con O Es Mangos Y how do you pronounce Dicha? Mangos 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 Yeah Mangos 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 Ok Did you finish? Not yet Not yet Child Bueno, este ya lo vimos Child Child Ten Ok Ok, that's over ¿Qué te pareció lo que es los plural nouns? Sencillo, ¿verdad? Sí, básicamente porque se repiten las reglas Se repiten Genial Genial Ahora, mira lo que vamos a hacer Hasta aquí todo es bien interesante O sea, los regulares aplicarían las reglas Y los irregulares que tienes que memorizártelos desafortunadamente Vas a tener que aprendértelos, ¿vale? Ok Ok Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estos irregulares también se dividen en dos familias ¿Cómo que se dividen en dos familias? Lo afortunado es Afortunadamente son muy pocos lo que pasa Hay irregulares que son iguales Y hay irregulares que son diferentes Como en este caso acabas de ver que Man Child Todos son distintos ¿Cierto? Oh, sí Pero hay otros que no Por ejemplo Deer En plural va a ser deer Fish En plural va a ser fish ¿Te das cuenta? Entonces va a haber palabras que van a tener el mismo Por ejemplo, sheep va a seguir siendo sheep Por ejemplo, tú vas a decir one sheep Y dirás two sheep ¿Te das cuenta? Yes Son muy pocas, serán unas seis palabras, siete todo el inglés Aquí te he puesto tres, la mitad Y aquí sí hay más Por ejemplo, tenemos lo que es el Tooth Feet Teeth 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 The foot Teeth ¿Te das cuenta? Feet 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 Y listo Y eso son todo lo que son los plurales Lo que te voy a dejar Dime How does sheep mean? Sheep 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 This is your pronunciation? No It means Oveja Oveja Ok Ok Ay, mira lo que pasa en el contexto Imagínate que tú te vas a comprar A unos de los local market O los street market Los street market son esos mercados que están así como en las calles Y Y te encuentras como que tres Tres peceras Ok, hay tres peceras Esto pasa solamente, creo que pasa con el pescado Vale, mira En una pecera tenemos Los peces corazón Ok Peces corazón ¿Cuántos peces corazón hay? Five Four Five Vamos a poner Five fish Entonces tú vas a etiquetar Y aquí vas a poner Five fish Five fish En la siguiente pecera tenemos los peces Star Los peces estrella ¿Cuántos peces estrella tenemos? Four Four fish Four fish Four fish Ahora, mira esta pecera Tenemos los peces incógnito Un pez estrella Y dos peces corazones Aquí voy a decir que hay Five fishes 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 Ahí aplicaría la regla del SH Que sería la tres ¿Por qué? Porque mira Esto pasa Y dice que si son de la misma especie Normal Son la regla Pero cuando son de distintas especies Ya ahora sí aplicaría la regla de fishes Aplicaríamos la regla de los regulares Exacto Aplicaríamos la regla de los regulares Y esto sí pasa Pasa con Con los peces ¿Y eso cómo lo aprendes? Dime, dime ¿Y con otro nouns aparte? ¿Son varios o son pocos? Uno es el único Ok Lo que sí puede haber es una variación Por ejemplo Hay una palabra que es person Y su plural Su plural vendría a ser people ¿Cierto? Pero también existe la palabra persons ¿Pero en qué se diferencia? En que la palabra persons Es el plural de person Pero es un término legal Ah, ok O sea, para gente que no No trabaja con leyes O sea, para gente común y corriente Como yo, por ejemplo Yo no utilizaría persons Yo utilizaría people ¿Por qué? Porque yo no lo estoy Yo no lo estoy utilizando En un término legal Ok Entonces parents Person Person y person Siempre y cuando sea término legal Ok ¿Vale? Yes Ok Ok ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? Yes Y listo Y hemos acabado lo que son Todo lo que es los plurales ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora solo aprendernos los Es repasar O sea, es repasar Ya te lo expliqué Y lo único que tendrías que hacer Es repasar ¿Vale? Ahora, ¿Qué es lo que te voy a explicar yo? Mira, esto realmente Se ve en tres, cuatro clases De hora y media Pero mira Lo has podido comprender ¿Cierto? Mi objetivo es ese Mi objetivo es que yo te dé Las indicaciones Y luego tú repasas Practicas los ejercicios Ahí te voy a dejar Más ejercicios ¿Ok? ¿Sí? Vale Ahora, ¿Qué es lo que te voy a enseñar? El tema que te voy a enseñar ahorita Es un tema bastante complejo Pero Voy a tratártelo a explicar De la forma más sencilla Pero necesito que te concentres muchísimo ¿Ok? Necesito concentración Si quieres no escribas Solamente escúchame Porque te lo voy a resumir Eso se ve Es un tema bien complejo La verdad Mucha gente le tiene miedo Vamos a hacer ¿Te parece? Ok Por ejemplo Te voy a contar Dice que los sustantivos Los sustantivos Los nouns Los sustantivos Se dividen en dos familias ¿Ok? Se dividen en dos familias Se dividen en la familia De los countable Así se llaman Countable nouns Los countable Y la familia De los uncountable Ya Los sustantivos Se dividen en dos familias Y tú te preguntas Profe ¿Qué significa Que un sustantivo Sea contable O qué significa Que sea incontable? Como su propio nombre Lo indica Si es contable Quiere decir Que se puede contar Y si es incontable Es que No se puede contar Pero yo no te voy a decir eso Obviamente No te voy a decir Se puede contar No se puede contar Simplemente te voy a decir Que un sustantivo contable Es aquel sustantivo Que tiene Tiene forma singular Pero también Tiene forma Plural ¿Vale? Dice que un sustantivo contable Tiene forma plural Y tiene forma singular Y los incontables Simplemente Tienen forma singular ¿Hasta aquí me entendiste? A ver Los nouns Se vienen en dos Contable Uncontable Sí Los contables Tienen forma singular Y no son contables Solo Formas singular Tienen solamente Tienen forma singular ¿Vale? Ahora Ok Yo también te dije Que los contables Se pueden contar Y los incontables No se pueden contar A ver Por ejemplo Yo puedo contar Lo que son perros Todo lo que tenga singular Y plural Los incontables No Por ejemplo El agua No vas a decir waters No existe el plural de agua Porque no se puede contar No Un truco Es que normalmente Los incontables Son líquidos Existe A bottle of water A bottle of water A bottle of water Pero no Vamos a hablar de water Primero los líquidos Los consideran incontables Todo lo que sea abstracto Lo que sea abstracto También es incontable ¿No? Como por ejemplo El amor El El Bueno El dinero es incontable Lo que es contable Son los billetes Por ejemplo ¿Vale? Hasta aquí ¿Y se me va entendiendo? ¿Sí? Tú vas a poder encontrar El dinero El dinero es incontable Money Es incontable El dinero como billete Es incontable Pero el billete Un billete Dos billetes Eso sí es contable ¿Se entendió? Y monedas también Y eso Vale Ahora mira Yo te dije que los sustantivos Se dividen en dos Contable Incontable Contable Que se puede contar Incontable Que no se puede contar Los contables Tienen forma singular Y plural Y los incontables Solamente tienen forma singular Y eso ya lo aprendimos Lo vimos acá Lo vimos aquí Plural y singular Ahora nos vamos Nos vamos En inglés ¿Cómo se dice I en inglés? Para decir I en inglés Hay dos There is There is O se puede decir There is Or there are Profe ¿Y cuál es la diferencia Entre el there is Y there are? Es bien fácil Que a ti te dicen Que al there is Siempre lo acompaña ¿Qué cosa? Un singular Singular Pero al there are ¿Quién lo acompaña? Un Un plural ¿Cierto? Eso es lo que Siempre te enseñan Plural Es un noun Pero que está en plural Pero nosotros No lo vamos a ver así Nosotros vamos a aprender Que el there is Yo te pregunto Si es singular Quiere decir Que puede ser un singular Con Contable O también puede ser Un singular Incontable Incontable Ok ¿Y el there are Con quién va a trabajar? Con un plural ¿Pero qué va a ser el plural? Con Contable Solo contable ¿Te diste cuenta? ¿Sí? Yes Vale Entonces Si tú me vas a trabajar Con un singular Contable ¿Qué es lo que va a pasar? Que este singular Contable ¿Con quién trabaja? Con el a Con el an Y con el one One Pero los singular Incontables No trabajan con nadie ¿Te diste cuenta? Vamos a ver El siguiente ejemplo Quiero decir Que hay Un niño ¿Cómo digo Que hay un niño? There is a boy There is a There is a boy O podría ser el hecho There is One boy One boy There is one boy There is a boy ¿Cómo diría Que hay agua? Porque tú el agua No la cuentas Porque es imprutable ¿O sería? There is There is water Directamente There is water There is water There is water ¿Hasta aquí vamos bien? Sí Yes Ahora ¿Cómo sería en plural? Yo quiero decir Que hay cinco niños ¿Cómo sería Que hay cinco niños? There are There are Five 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 children Five children No pero estamos trabajando con boys Sería There are five boys There are boys Sorry There are five boys ¿Te diste cuenta? Y listo He terminado lo que es Para decir Hay y no hay Obviamente si quiero negarlo Es bien sencillo Para negarlo Lo que voy a hacer Es poner el Is not There is not Ok There is not O lo puedo juntar Lo dejo con un There There isn't Isn't ¿Te diste cuenta? Aquí también ¿Cómo sería? There are Five boys Five boys O también podría haber Dicho There are not There are not Five boys ¿Hasta aquí ¿Estamos juntos? Sí Dicho Dicho Esas son Sentences ¿Verdad? Sí Esas son oraciones Son oraciones Porque tienes Tienes un Verbo Tengo un verbo Y tengo mi sujeto ¿Qué vendría a ser? ¿Qué? ¿El sujeto? Hay Cinco niños Hay Ok Hay Es correcto Es correcto Hay cinco niños Hay un niño Es correcto ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Estás comprendiendo? Sí Vale Ahora Para pregunta Va a ser fácil Voy a decir There is one boy Sino que diré Is there Is there a boy Is there a boy O is there one boy Is there one boy Y para pregunta aquí ¿Cómo se responderá? Are there five boys Are there five boys ¿Te diste cuenta? Ok Para responder que sí Le voy a decir Yes There is There is Or Diré No Not There isn't There isn't Y aquí que voy a decir Yes There Are Or no There aren't There aren't Y listo Hasta ahí he terminado Todo lo que es con el There is ¿Vale? Ok Ahora Te voy a enseñar algo Que tiene que ver mucho Con la naturalidad Del hablar Por ejemplo Lo voy a anotar aquí Que no te lo dicen En los libros No es explícitamente dicho Pero la experiencia Y la convivencia Te lo dicen Que es así Dice que Si no dices O si dices Que la cantidad Es cero Usa el no En lugar del not Mira dice que Si dices Que la cantidad Es cero Usa el no En lugar del not ¿Se entiende? Usa el no En lugar del not Entonces Por ejemplo Ajá En cual En cual no digo la cantidad En el Con el incontable Si o no En lugar de decir Por ejemplo There is Acá lo voy a poner There is no water O there is water Lo voy a negar ¿Te parece? Ok Este there is water En negativo ¿Cómo sería? Tu cerebro dice Que pongas There is not water ¿Cierto? O que esto podría ser Isn't water Ya Esto gramaticalmente Está bien Pero en la vida real Se usa lo siguiente El There is no water Ok Porque tú no estás dando La cantidad ¿Sí o no? Exacto Tú no das la cantidad Si dices que no hay agua Quiere decir que es cero Ahora Vamos a ver aquí Cuando tú me dices Que no hay cinco niños Está correcto Que digas Pero imagínate Que me quieras decir Oye ¿Sabes qué? En la casa No hay niños Quiere decir Que la cantidad De niños ¿Qué es? ¿Cuánto es? Cero Cero Entonces tu cerebro Lo que dice Oye Carlos Bueno There are Children ¿Cierto? O there are Boys Pero al no decir La cantidad Yo prefiero usar Lo siguiente There are no Boys ¿Se entendió? Y mejor Yes Ok There are no boys ¿Preguntas? ¿Dudas? Quizás más Exámpulos De la Para poder diferenciar Entre Contable Y Contable Vale A ver Voy a compartir Porque Porque El There are Es para plural El There are Es para plural ¿Por qué O Contable? Ah De la Porque Solo Se puede Contar A ver Vamos a Compartir Claro Tienen que ser Contable Tú Tú no tienes Que ver Como te dice El libro Ah There is Singular There are Plural No Tú fíjate Tú fíjate Más bien Si es contable Incontable ¿Por qué? Porque Eso Nos va a ayudar Más adelante A ver Ahí te voy a compartir El link Through the chatbox Ya te mandé A través del chatbox Compárteme tu pantalla Ahí te estoy dejando Más ejercicios A ver Si lo pasas Continúo Ok Is there a Teacher In the Classroom Yes There is There is There is A sofa Delivered There are Two Ambulers In this Picture There are Two Ambulers Two No ¿Por qué? A ver Dice There are Two What In this Picture Wait a minute Come back Come back A ver Acá dice Mira Regresa Regresa Donde dice Cuatro El costadito Y una flechita Dice There are Two Hamburgers In this Picture Te pregunta Dice Hay dos Hamburguesas En esta Imagen Tú has Marcado Yo Yo Profecho Ay No Es que No vi La imagen Solo estaba Viendo El texto Si estaba Viendo Ok Ok Estaba Viendo El texto Yeah Ok There are Two In the In the Falls Falls Ok Falls Are there Are there Monkeys Are there Monkeys In the In the In the In the In the Si inicia Con sonido De Consonante Si inicia Con sonido De Consonante Se dice The Pero si inicia Con sonido De vocal Es D D Ah D In the In the In the In the In the In the Yes There Is Is there A Fright 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 Is there A Fright In the Kitchen Yes There Is Yes There There Are So There Box In the Kitchen There Are Pains It's Comparable Countables Claro que sí Está en plural It's Countable There are Four apples In the Pitch There There are Two girls In In this Pitch This Verdad This Not This No This 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 There There Is A Castle In this Okay 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 Game Complete, that was perfect Te equivocaste solamente en uno, pero fue sin querer. Sí. Aquí, vamos. Pero la tengo que practicar. Tengo que practicar. Tengo que practicar. Ok, hasta aquí. ¿Se va entendiendo? Sí. Listo. Entonces, ahora sí te voy a explicar la última parte, que es la más larga y compleja, y luego full práctica, full conversación, ¿vale? Mira. Luego de que tú ya domines esto de aquí, esto, esto, ahora. Ahora, mira, yo tengo una pregunta. Cuando utilizamos el 1, 2, 3, 4, 5, o que no hay, ¿sabes la cantidad de elementos que hay o no? Si es contable, sí. Claro. Estoy enumerando. Si es contable, sabes la cantidad. Y cuando es incontable, por ejemplo, en un negativo, ¿sabes la cantidad o no? Sí, o sea, que no hay nada. O sea, cero, va a ser cero, va a ser nulo. Ya, ahora, ¿qué es lo difícil? Lo difícil ahora es que nosotros vamos a tener que aprender palabras para poder decir que hay algo, pero no decir la cantidad exacta. Por ejemplo, cuando tú dices, oye, hay poco, hay un poquito, hay algo, no hay nada, hay mucho, un montón de, cuando yo te digo, oye, hay un montón de cuadernos, ¿te estoy diciendo la cantidad exacta de los cuadernos? No. No. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Eso, ¿cómo se llama, profe? Eso se llama quantifiers. Eso se llama quantifiers, y ya lo vamos a relacionar con el presente simple. ¿Cómo es eso? Mira, el primer quantifier que nosotros vamos a aprender es el match y el many. Es el match y el many. Y también vamos a aprender el a lot of, ¿vale? Si tú te preguntas qué significa match y qué significa many, todos los tres significan un montón de. ¿Vale? Los tres significan un montón de. Ahí está, le voy a poner sus flechitas. Los tres significan un montón de. Otros lo traducen como muchos. Si tú quieres, lo traducen como mucho. ¿Vale? Sí. ¿Cómo se usa? Dice que el match se va a usar para los incontables. Lo voy a poner con la U que representa los uncountables. Dice que el many se utiliza para los contables, así que le voy a poner una C, y el a lot of se usa para ambos. Para incontable o contable. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Repito, el match solamente para incontable, el many para contable, el de a lot of para cualquiera de los dos, para ambos. ¿Vale? ¿Pero en qué se diferencian? O, aparte de eso, profe, en que los tres los vas a usar de forma afirmativa. Aquí, este se va a usar en negativo. Este en negativo y el último en afirmativo. Por ejemplo, si yo quisiese decir lo siguiente, oye, tengo muchos libros. ¿Cómo se dice en inglés que tú tienes muchos libros? I have. I have. Muy bien. I have. Ahora, ese muchos, la estructura que estoy usando, ¿es afirmativa, negativa o interrogativa? Este, afirmativa. Afirmativa. ¿Y cuál se usa para la afirmativa? El a lot of. Muy bien, el a lot of. I have a lot of what. Ahora, libros, sería books. Books. Libros. Ahora, este books, ¿es contable o incontable? Contable. Contable, porque tiene plural. Si tiene plural, ya es contable. Ah, fácil. ¿Cómo se dice tengo un montón de libros? I have. Ah, pero yo dije, yo dije contables porque se pueden contar. Ajá. Ah, pero yo te dije un truco. Mira aquí, ¿qué dice acá? ¿Qué dice aquí? Mira. A ver, aquí. Contable. Yo te puse un truco. Si tiene forma singular y tiene forma plural, es contable. Pero si solamente tiene forma singular, va a ser incontable. Ok. ¿Vale? ¿Sí? Nos regresamos aquí. ¿Cómo dirías que no tienes muchos libros? O sea, lo opuesto, que no tienes muchos libros. I don't have. I don't have. Ahora sí. I don't have. Ahora, ¿qué voy a usar? ¿La oración es afirmativa o negativa? Negativa. 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 Ahora, ¿cuál voy a usar? Many. Many. ¿Por qué? Porque books es contable. Contable. I don't have many books. I don't have. ¿Vamos bien? ¿Sí? Teacher y el en pronounce, o sea, en la pronunciación, decimos, ¿no? I don't have. No digo, I don't have. Y acá abajo también digo, I have, I have a lot of. A lot of. A lot of. Mira. ¿Y qué está sucediendo? Ah, ok, ok. La T entre dos vocales. Entre dos sonidos de vocales. Aquí también. La sonida, verdad. Sí. Eso lo hizo. Dos sonidos. La T cuando se encuentra entre dos sonidos de consonante, entonces, have. Se borra, se dice, I don't have. I don't have. I don't have many books. ¿Vale? Ahí está la, ahí está la T entre dos sonidos. De consonante. Dos sonidos. De consonante. Y abajo la T está entre dos sonidos de vocal. Exacto. Dos sonidos de vocal. La de la O y la otra de la O. Pero se pronuncia, pero se usa lo mismo, porque yo arriba digo, I don't have. Y abajo digo, I have a lot of. Exacto. Es la misma R. Es la misma R. Pero en el I don't have, yo no pronuncio la T. La T no la pronuncio. ¿Por qué no la pronuncio? Porque está entre dos sonidos de consonante. No la estoy pronunciando en el I don't have. ¿Te das cuenta? Ah, entonces, está, está la. Yo aplico la regla aquí. Cuando la D se encuentra entre dos sonidos de consonante, dos sonidos de vocal es como R. Pero aquí no lo pronuncio. ¿Por qué? Porque está entre dos sonidos de consonante. ¿Se entiende? Ok. Yes. Pensé que estábamos hablando en función a la T. Estábamos hablando en función a la D. A la D. Cuando la D o la T, o sea, son las dos, mira, cuando la D o la T estén entre sonidos de vocales, pronúncelo como R. Claro. Cuando la T o la D estén entre sonidos de consonantes, lo omites. Lo omites. Lo omites. Y por ejemplo, cuando tú juntas el don't con el have, te das cuenta que la T se encuentra entre dos sonidos de consonante y es por esa razón que no la pronuncio. Y en la primera le pongo la E. Digo, I don't have. I don't have many books. They are. También. Si quiero hablar, ya no con A. Bueno, si no quiero hablar con. Con el A y digo, I don't. I don't. I don't have. ¿Qué es lo más natural? O sea, realmente un nativo diría, I don't have many books. I don't have many books. Yes, I don't have many books. ¿Y qué pasaría si quieres decir que ahora no tienes mucha agua? O sea, lo he puesto, pero no tengo, no tengo un montón de agua. ¿Cómo dirías que no tienes un montón de agua, no tienes mucha agua? I don't have water is water, contable, incontable, incontable, sería match. Match one. I don't have much water. Esto vendría a ser la forma negativa con el match many y acá tenemos el a lot of. ¿Qué te pareció? Very easy. Very easy. Very easy. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Ahora, listo, ahora te voy a enseñar otra cosa también que se usa en la vida real. ¿Qué es lo que pasa? Mira, yo te acabo de decir que el match y el many se usa para oraciones negativas. Negativas y el a lot of solamente para afirmativo, ¿cierto? Ahí está. ¿Todo bien? Dame un segundito. Ok, ficha. Yo también necesito un minuto, please. Ok, ok, te espero. Ok, ok. 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 Gracias. 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 Hay un montón de personas. Siguiendo lo que te acabo de explicar, ¿qué es lo que dirías si te digo hay un montón de personas? ¿Cómo se diría eso en inglés? Primero, ¿cómo se dice hay en inglés? There is o there are. There is. Vamos a poner, todavía no sabemos cuál es. There is o there are. Lo dejo ahí ahora. Ok, ok. Un montón de personas. ¿Cómo se dice un montón? Primero, la oración. Quiero decir que un montón se dice de tres formas. ¿La oración es afirmativa, negativa o interrogativa? ¿Cuál es? Afirmativa. Por lo tanto, yo voy a usar, ¿qué cosa? El. El aloro. El aloro. Listo. Ahora, ¿qué voy a usar? Personas. ¿Cómo dice persona en inglés? People. People. Ya está. ¿Qué voy a usar? ¿El there is o el there are? El there are. El there are. Muy bien, porque people está en plural. Tú lo que tienes que hacer es fijarte esto, ¿vale? En el nouns. El there are. Además, cuando te dicen que hay un montón, ¿hay uno o hay más de uno? Más de uno. Ahí te diste cuenta, ¿viste? Entonces va a ser there are. Ya, mira, repito. Tú estamos en pandemia y tú dices, wow, hay un montón de gente, hay un montón de personas en el restaurante. Hasta ahí, ¿estamos juntos? ¿Sí? Ok, ok. There are a lot of people. There are a lot of. There are a lot of people. Ya, genial. Pero yo te hago la pregunta. Cuando tú decías, wow, hay un montón de gente. Realmente, el significado que da eso es afirmativo o negativo. Afirmativo. No, la oración es tan afirmativo. Mira, por ejemplo, te digo, oye, la oración es tan afirmativo, pero el significado que trae es afirmativo o negativo. Negativo, negativo. ¿Por qué? Porque para ti que hay un montón de gente es. Es negativo. Es malo. ¿Te das cuenta? Es malo. Ok. Entonces, en este caso, tú, ¿qué es lo que vas a decir cuando dices, wow, hay un montón de gente? ¿Vas a decirme? There are. There are. No me digas dicho. There are many people. Many people. Profe, pero tú me dijiste que el many era para. Sí, pero te digo cuando es estructura negativa y significado negativo. ¿Te das cuenta? Lo voy a poner en afirmativo cuando el significado sea negativo. Yo te dije que era un poquito complicado, pero vamos a ver si lo estás captando. Entiendo que una cosa es. La estructura. La oración. La estructura, la oración. Y otra cosa es el significado. Ok. Ok. Entonces, no uso la oración. Cuando el significado es negativo. Uso el, bueno, si es countable, el many. Y si es uncountable, el much. ¿Estamos bien aquí? ¿Sí? Ok. Sí. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que llegues a tu casa, abres la puerta y gritas lo siguiente. Dios mío, hay un montón de agua. Tu casa está inundada. ¿Qué es lo que dirías? Oh, my God. Oh, my God. There are. There are. Primero, tú dices, hay en inglés, profe, hay en inglés, se dice there is, o se puede decir there are. Lo dejo. There are. There are. ¿Cómo se dice un montón de agua? A lot of. Tú dices, a lot of water. Pregunta. Vámonos aquí. El there is, fíjate, ¿con quién se usaba? Singular, contable y singular. Incontable. Incontable, pregunta, agua, ¿qué cosa es? Incontable. Incontable. Y el incontable, ¿con quién trabaja? ¿Con solamente tiene qué forma? ¿Singú? Singular. Por lo tanto, ¿va a ser there is o va a ser there are? Oh, there is. There is. Profe, pero dice un montón. A ti no te tiene que importar si se acaba un montón. Tú tienes que fijarte aquí que diga water, que es incontable. Si es incontable, la única forma que tiene es singular. Por lo tanto, there is, trabaja con singular incontable. ¿Te diste cuenta? Entonces, ahora, que hay un montón de agua, un montón de agua. Llegas a tu casa, abres y está todo inundado. Dices, wow, Dios mío, hay un montón de agua. ¿Estará correcto decir there is a lot of water? Oh, de sorpresa, sí, pero la intención es negativa. Much. There is much. ¿Te diste cuenta? Porque la intención, como lo acabas de decir, es negativo. La estructura podrá ser afirmativa, pero lo que yo expreso es negativo. Es negativo. There is much water. Ok. A ver, quiero saber qué dirías. ¿Por qué el significado es negativo? Porque es incontable. Ok. Está un poco difícil. ¿Sí? Mira, lo primero que tienes que hacer es que tú primero tienes que fijarte. Sin contable, contable. Acá está, much, many, a lot of. Y yo te digo, oye, gramaticalmente, el much solo se usa para negativo. El many solo para contable. Y el a lot of para los dos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en la vida real, cuando tú quieres expresar algo negativo, y una hora es una afirmativa, vas a usar el many y el much. A ver, te voy a dar más ejemplos con estas situaciones. Ok. Mira, Jacqueline, tú sabes que el dinero, el dinero que es contable o incontable. Money. Uncontable. 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 El dinero no se puede contar. Ahora, imagínate que estás caminando, no, estás en tu casa y querías comprarte algo, ¿no? Y de la nada, abres un cajón y encuentras una billetera y dices, oh my God, hay un montón de dinero. Tú dices, hay un montón de dinero. Primero, hay un montón de dinero. Ya está. Primero, ¿ese es bueno o es malo? Es bueno. Y si es bueno, ¿qué voy a usar? ¿Cuál es el único que aquí tengo que usar? A lot of. A lot of. ¿Cómo dirías que hay un montón de dinero? There. There is. There is. A lot of money. There is a lot of money. ¿Te diste cuenta? O sea, normal, no pasa nada. Y si lo quieres decir en negativo, no pasa nada. Con match sería, ¿cierto? Ya, ahora, la basura. Garbage es incontable. Garbage es. Garbage. There isn't. There isn't much money. Ajá. Lo negativo sería, there isn't much money. Much. Ok. There isn't. Ahora, mira, te digo lo siguiente. La basura es incontable. La basura es incontable. ¿Sí? Ok. Ahora. Ahora. ¿Que haya basura, por ejemplo, en tu casa, es bueno o malo? Malo. Tú dices, hay basura. Hay basura en la casa. Mira, tú quieres decir que hay basura en la casa. Si tú sigues las reglas. Mira, si tú sigues las reglas. Voy a escribir esto. Hay basura. En la casa. Si tú sigues las reglas dirías, no. There is garbage. O there is a lot of garbage. ¿Cierto? A lot of garbage. A lot of garbage. A lot of garbage in the house. ¿Cierto? Si sigues las reglas, porque es afirmativo. ¿Cierto? Puede ser at home. También. En lugar de in the house, sería at home. Excelente. Esto sonaría más natural, más gringo. ¿Ok? Ahora. Listen to me. Tú dices, hay basura en la casa. Si sigo las reglas gramaticales, sería there is a lot of garbage at home. ¿Cierto? Ok. ¿Pero qué es lo que pasa? Que haya basura en tu casa es malo o bueno. Es malo. Es malo. Entonces, yo voy a preferir decir, there is much garbage. A home. ¿Por qué? A home. Porque la idea, la estructura es afirmativa. Y aquí claramente me dice, Carlos, por favor, para la estructura afirmativa, un favor, utilízame el a lot of. ¿Pero qué es lo que pasa? De que el significado que tiene es negativo. Entonces, yo prefiero usar el segundo, el de aquí. This one. Yo prefiero usar este. ¿Por qué? Porque obviamente que haya basura en casa es malo. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Por ejemplo. Y puede suceder al revés, por ejemplo, una sentencia que sea negativa, pero que el significado sea positivo. Es que es imposible que una oración esté en negativo y el significado sea positivo. Ok. Ya. Solo para descartar. Ah, vale. Sí, no te preocupes. O sea, no existe. Todas las cosas que tú utilizas un don, algo negativo, ya están en negativo. ¿Vale? ¿Vale? Pero una oración en afirmativo puede tener un significado negativo. Eso sí. Ajá. ¿Hasta ahí vemos bien? ¿Sí? Yes. Yes. Vale. Y si digo, hay muchos ladrones. Ya, que haya muchos ladrones. Lo que te dice la gramática diría, ¿no? There are a lot of thieves. Eso significa, thieves es ladrones. Thieves es el plural de thief. Ladrón en inglés es thief. Y en plural, thieves, ya. Tú dices, hay muchos ladrones. Porque eso es, siguiendo la gramática, ya. Pero que haya ladrones, ¿es bueno o malo? Mal. Entonces, yo no voy a usar el a lot of, sino que voy a usar el many. A pesar de que yo sé que el many solamente se usa para negativo, pero yo quiero decir que el significado es negativo. Así que voy a usar el many, porque cae muchos ladrones y los mato. Ok. Yes, dicho. Ahora sí como que quedó un poco claro esto del uso del match y del many. I got it. You got it. That's perfect. That's perfect. Ahora nos vamos con el siguiente. Nos vamos con el siguiente. Ahora lo que te voy a explicar, y es un poquito más difícil, que viene a ser el some y el any. Mira, si tú buscas una interpretación al español del some y del any, todo el mundo te va a decir que some y any significa algunos o algo. ¿Vale? ¿En qué se diferencian? En que el some se usa para contables y para incontables. Mira, para ambos. Es como el aloro, mira. Se usa para el contable y para el incontable. Y el any se usa también para el contable y para el incontable. Mira, para ambos. ¿Cuál es la diferencia de que el some se usa para oraciones afirmativas y el any para negativos e interrogativos? ¿Se entendió? Ahora, por ejemplo, en afirmativo no pasa nada. Por ejemplo, tú dices, yo tengo algunos libros. ¿Cómo dirías en inglés que tienes algunos libros? I have some books. I have some books. ¿Y en negativo cómo sería? I don't have some books. No, porque en negativo, ¿qué se usa? I know. I don't have any books. I don't have any books. Ya me sonaba raro. Ahora, yo te hago la pregunta. Mira, si tú dices que some y any significa algunos o algo, ¿cómo traduces I have some books? ¿Yo tengo? Algunos. Yo tengo algunos libros. Concéntrate, por favor. Una vez más, yo tengo algunos libros. Se dice, I have some books. ¿Cuál sería? Y tú sabes que el negativo sería, I don't have any books, ¿cierto? Ya sé. ¿Pero cómo lo traduces? ¿Cómo me traduces el I don't have any books? Yo no tengo algunos libros. Tú dirías, yo no tengo algunos libros, ¿cierto? Que tú no tengas algunos libros sería, I don't have any books. Hasta ahí. Vamos bien, ¿cierto? Yo te pregunto, ¿tú dices yo no tengo algunos libros? No, simplemente digo, yo no tengo libros. Muy bien, esa es la respuesta que quería llegar. Tú no dices que yo no tengo algunos libros, sino que tú directamente dices, yo no tengo. Yo no tengo libros. Y este de, esto de aquí, tú lo sacamos, mira, tú lo sacaste de, I don't have books. Mira, I don't have books. ¿Te das cuenta? Yo no tengo libros. I don't have books. ¿Pero qué es lo que pasa? Mira, Jacqueline, ahora, yo que te dije aquí, vamos a regresar un poquito. Dice así. ¿Te acuerdas qué pasaba cuando, cuándo utilizaba el no? ¿Te acuerdas cuándo utilizaba el no? Cuando la cantidad era cero. ¿Qué uso? Eso el no. Entonces, aquí, cuando tú me dices, yo no tengo libros, ¿cuántos libros tienes? Cero, sí o no. Cero. Entonces, esto de aquí, realmente vendría a ser, I have no. Ah. O sea, no. Dime, 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 claro que sí, coméntame, coméntame. O sea, no. Afirmo que no tengo. A ver. ¿Cierto? Ahora, no, no, tú no puedes comprender tu pregunta. Repítela, por favor. O sea, si yo digo, I don't have books, estoy indicando que yo no, yo no tengo libros. Tú no tienes libros, o sea, esto vendría a ser lo mismo. Lo mismo. Claro, es lo mismo. Mira, repito, vámonos de aquí, vámonos aquí. Dice, yo tengo algunos libros en ingleses. I have. I have. Some books. Entonces, negarlo dirías, yo no tengo algunos libros que sería, I don't have any books. Pero decir que no tienes algunos libros es literalmente decir que, no tengo libros. Y si tú te pones a pasar al inglés, no tengo libros, es como decir, I don't have books. ¿Cierto? Y yo te dije, oye, ¿sabes qué? Cuando tú me digas que la cantidad es cero, mejor utilízame el no. Que sería, I have no books. De estas dos oraciones, la que yo voy a usar, esta que está en rojo, ¿cuál es la que voy a usar yo toda la vida? Yo voy a usar esta de aquí. La que está a la derecha. ¿Por qué? Porque esa se usa cuando la cantidad es cero. Esta de aquí. ¿Hasta aquí vamos bien? O sea, voy a usar, I'm going to use the form afirmative. Voy a usar la forma afirmativa. Ya no voy a usar la negativa. Voy a usar la forma afirmativa, pero con el no. Con el no, ok. Pero es afirmativa, ya no estoy usando, ya no estoy haciendo una sentencia negativa. Ya no estarías haciendo la oración con el don o con el no. Hasta ahí, ¿vamos bien? Y te das cuenta que lo que te acabo de decir es que si I don't have any book, es como decir I don't have books, pero nadie dice I don't have books, que por el contrario la gente utiliza el de have no books, ¿cierto? ¿Eso sí me entendiste? Yes. ¿Quieres decir que esto es como decir esto? ¿Se entendió? I don't have any books, es como decir I have no books y la interpretación vendría a ser esto, lo mismo. Y yo no tengo libros. Hasta aquí, Jacqueline, ¿cómo vamos? Bueno, este último está un poco de una soquilla. ¿Sí? Bien. Sí, tengo que practicarlo. Te voy a dar más ejemplos para seguir practicando. ¿Y cómo usamos el ENI, entonces? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo usamos el ENI? ¿Cómo usamos el ENI? Ah, el ENI, o sea, tú tienes dos chances. Cuando tú me quieres decir, oye, yo no tengo algunos libros, me vas a decir I don't have any books. Pero yo te digo, en español nadie habla como yo tengo algunos libros, sino que la gente dice yo no tengo libros. Entonces, tú cuando quieres decir que no tienes libros, estás diciendo I don't have any books. O podrías decir I have no books. ¿Por qué? Porque la versión de aquí no es natural. No. O la mente es natural cuando me indica la cantidad. Mira, te voy a dar ejemplos. Te voy a dar ejemplos. ¿Cómo dices en inglés? Yo no tengo amigos. Mira, en inglés tú dirías, ah, yo no tengo amigos. Es como decir I don't have friends. ¿Hasta aquí estamos juntos? Sí. Ah, pero Carlos me dijo, cuando la cantidad es cero, voy a trabajar con el no. Entonces, esta versión la salteo acá. Entonces, yo no voy a usar el I don't have friends. Voy a usar I have no friends. Por el simple hecho de que la cantidad es cero. ¿Hasta aquí vamos bien? Ajá. Yo lo entiendo como que, yo lo entiendo como que, si la cantidad es cero, yo tengo que pasar a la forma afirmativa. Negar con el no. Sí, la cantidad es cero, claro, lo tienes que negar con el no. Exacto. Claro. Lo paso afirmativo y le pongo el no. Y le pongo el no. Exacto. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, ok. Porque esta de aquí, o sea, esta de aquí, tú dices, I don't have friends, suena bonito, pero o sea, no lo usan. La gente dice, oye, voy a usar el no. I have no friends. Ok. Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que decir en inglés que tú no tienes amigos es lo mismo que decir en inglés, o traducirlo, es como decir, no tengo algunos amigos. Ahora, mira, decir en inglés, no tengo algunos amigos, o sea, es bien raro. Tú en lugar de decir que no tienes algunos amigos, literalmente dices, yo no tengo amigos, sí o no. ¿Y cómo se dice no tengo amigos? I have no friends. Hasta aquí, hay dos traducciones posibles para esta cosa, ¿cierto? Sí, sí. Hasta ahí vamos bien. Imagínate algunos amigos que yo no tengo amigos, ok. Pero también decir que tú no tienes algunos amigos no es lo mismo que decir, yo no tengo ningún amigo. No tengo algunos amigos, yo no tengo ningún amigo. Sí. Yo no tengo ningún amigo. Ahora, para decir estas oraciones, tú lo que vas a usar es el I don't have any friends. I don't have any friends, literalmente vendría a ser la versión mejorada de cuál? Del I don't have friends. Y te das cuenta que esto vendría a ser esto. Y esta es la traducción de esto. I have no friends es, I don't have any friends, no tengo ningún amigo. Exacto. I have no friends es como decir, I don't have any friends, que significa no tengo algunos amigos, que nadie dice esto en español, sino que dice no tengo ningún amigo o directamente dicen yo no tengo amigos. Podría usar entonces, I have no friends o I don't have any friends. Es correcto, esa es la correcta interpretación. ¿Vamos bien? Sí, claro. Vamos ejemplos, más ejemplitos, ¿sí? Sí. Vamos con el siguiente. Por ejemplo, yo quiero decir en inglés, yo quiero decir en inglés, oye, ¿sabes qué? En, yo no tengo ningún, ninguna mascota. Oye, yo no tengo ninguna mascota. Mira, profe, pero yo no tengo ninguna mascota, no sé, pero decir que no tienes ninguna mascota es lo mismo que decir que yo no tengo mascota. ¿Sí o no? Y es lo mismo que decir yo no tengo alguna mascota. Entonces, de los tres, ¿cuál es el que tú sabes? Yo sé el de aquí, ¿sí o no? Que tu cerebro me dice, I don't have pets, ¿cierto? Pets. Ah, pero ¿cuánto es la cantidad? Es cero, ¿cierto? O sea, que en lugar de decir, I don't have pets, tú me vas a decir, I have. I have no pets. Que esto vendría a ser, I have no pets. Vamos bien. I have no pets. I have no pets. Ahora, el de yo no tengo alguna mascota, ¿qué vendría a ser? I don't have any pets. Any pets. Y esto de aquí vendría a ser lo mismo que decir esto. Ok. I have no pets. I don't have any pets. Es lo mismo que decir, I have no pets. I don't have any pets. I have no pets. Ok. Ahora, yo te hago la pregunta, ¿tú cómo te expresas? ¿Tú te expresas como, yo no tengo ninguna mascota o no tengo mascotas? Depende. Depende. Of context. Pero es lo mismo en significado, ¿sí o no? Sí. Sí, es lo mismo. Entonces, ¿cómo lo aprendí? It is the same. Yo aprendí, por ejemplo, de que el any, el any en negativo significa ninguno. Para hacerlo más, más amigable. Entonces, ahí tú podrías hacer esto. Oye, what happened here? Pero ahí dice, some y any es algunos o algunos. Pero ahora estamos viendo que el any lo estamos usando como ninguno. Exactamente. Porque mira, yo te he dicho que el some y el any significa algunos, ¿cierto? Mira, mira. Algo, algunos. Ahí está, mira. Yo te digo, yo tengo algunos amigos. Esto, ¿cómo se dice en inglés? I have some friends. Hasta ahí vamos juntos. Yo tengo algunos amigos. ¿Cuál es lo negativo? ¿Cómo sería la forma negativa? Sería, I don't have any friends. I don't have any friends. Que esto se traduce como, yo no tengo algunos amigos. Y decir que tú no tienes algunos amigos, no es lo mismo que decir que no tienes amigos. Ah, ok, ok, ok. Mira, esto se traduce como, yo no tengo amigos. Yo no tengo algunos amigos. Algunos. Algunos. Mira, tú me dices, oye, Carlos, ¿sabes qué? Yo no tengo algunos amigos. Pero en español nadie te va a decir, oye, yo no tengo algunos amigos. En español, ¿qué te dicen? Simplemente, yo no tengo amigos. Tú me dices, yo no tengo amigos. Mira, en español, tú me dices, ¿sabes qué, Carlos? Yo no tengo amigos. ¿Y tú, cómo dirías que no tienes amigos? En inglés, tú me dirías, I don't have friends. ¿Cierto? Sí. Pero yo que te dije, oye, ¿sabes qué? Si no hay friends, si la cantidad es cero. Si la cantidad es cero, mejor dime, I have no friends. Sí. Entonces, estoy diciendo de que yo no tengo algunos amigos, es lo mismo que decir que yo no tengo amigos. Entonces, por lo tanto, si son lo mismo, quiere decir que I don't have any friends, es lo mismo que decir I have no. Friends. Ahora, yo te hago la siguiente pregunta. Yo no tengo amigos, no es lo mismo que decir, yo no tengo ningún amigo. I have any friends. Mira, dice, yo no tengo ningún amigo. ¿Te das cuenta? Entonces, si te acabo de decir, mira, lo siguiente, te acabo de decir que, que yo no tengo algunos amigos, es lo mismo que decir que yo no tengo amigos, y yo no tengo amigos, es lo mismo que decir que yo no tengo ningún amigo. ¿Quiere decir que I don't have any friends y I have no friends significan? Yo no tengo ningún amigo también. Ok, y eso traducido es, I don't have any friends. Y también, esto de aquí también puede ser, I have no friends. Ahí está, ¿no? Sí, es, I don't have any friends. ¿Te estás dando cuenta? Mira, yo tengo algunos amigos, se dice, I have some friends. Yo no tengo algunos amigos, se dice, I don't have any friends. Pero decir que yo no tengo algunos amigos, es como decir que yo no tengo amigos. Entonces, yo no tengo amigos, es, I don't have friends. Pero yo te dije, si la cantidad es cero, mejor dime, I have no friends. Y luego decir que tú no tienes amigos, es lo mismo que decir que, oye, yo no tengo ningún amigo. Y si decir que yo no tengo algunos amigos, es lo mismo que decir, yo no tengo amigos, que es lo mismo que decir, yo no tengo ningún amigo, quiere decir que estas dos respuestas de aquí, son lo mismo que esto. ¿O no? Y estas de aquí vendrían a ser iguales, ¿sí o no? Esta con esta. ¿Se ha entendido? Por eso te dije que el Sam y el Eni lo enseñan, mira, eso lo enseñan en básico cuatro. Pero nunca te explican así. Más o menos. Más o menos, otros ejemplitos, como no sabe de otros ejemplitos. O tal vez, o tal vez practicar por esta semana y poder quizá reforzarla a la otra. También. O algunos ejemplos. Vale, vamos a hacer unos ejemplos más. Yo sé que es complicado, pero quiero que los aprendas. Mira, yo quiero decir que tengo, yo tengo, tengo, tengo algunos libros en casa. Mira, tengo algunos libros en casa. ¿Cómo dirías en inglés que tienes algunos libros en casa? Yo tengo algunos libros en casa. Yo tengo algunos libros en casa. Hasta aquí vamos bien. Quiero que lo niegues. ¿Cómo negarías esa oración? No tengo algunos libros en casa. No tengo algunos libros. Yo tengo la pregunta. ¿Qué significa I don't have any books? ¿Qué significa I don't have any books? Yo no tengo ningún libro. Yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo algunos, yo no tengo algunos libros. Algún. Algún. Mira, yo no tengo algunos libros, ¿cierto? Sí. Pero te das cuenta que decir que tú no tienes algunos libros es lo mismo que decir yo no tengo algún libro. ¿Cierto? Sí. Entonces tú tienes que estar atenta. Si es que alguna persona te dice en inglés o en español, oye, ¿cómo dices yo no tengo algún libro? Tú tienes que cambiarlo, tienes que decir, ah, yo no tengo algún libro, es como decir que yo no tengo algunos libros. ¿Te diste cuenta? Y decir que no tienes algún libro, o que no tengas algún libro, es lo mismo que decir que no tengo libros. No tengo libros. ¿Y cómo se dice I don't have books? I have, y esto se dice, I don't have books. Ah, pero Carlos me dijo, oye, si hice la cantidad de cero, mejor le pongo el no. I have no books. Y por ende, por lógica, si no tengo algún libro, en inglés se dice, yo no tengo algún libro, se dice, yo no tengo algunos libros. O se dice, no tengo libros. Quiere decir que estas dos interpretaciones son iguales. Y por lo tanto también significan, yo no tengo algún libro. O sea, hay dos formas de decir que no tienes algún libro, o que no tienes algunos libros, o no tengo libros. ¿Y siempre va a suceder eso, dicho? ¿Siempre va a suceder cuál? Esto de, por ejemplo, cuando se trate de, cuando se trate de algunos, que al final se convierte en cero. No hay, la cantidad. Ah, eso es, es que mira, yo me, mira, si esto no hubiese pasado, si es que yo te decía, oye, niégalo, y para negarlo se utiliza Lenny. Mira, yo te digo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Jacqueline? Mira, el Sam significa algunos, y tú dices, I have some books, y cuando lo niegas, ya no utilizas el Sam, solamente utiliza Meleni, ¿cierto? El problema surge cuando te digo, oye, Jacqueline, ¿cómo tú me dirías en inglés lo siguiente? No tengo ningún libro. ¿Cómo me dirías eso en inglés? No tengo ningún libro. Y tú dices, profe, pero no, no me han enseñado eso, no tengo ningún libro. Ah, es que decir que no tienes ningún libro es como decir, no tengo libros, que no tengo libros, y tú dices, no tengo algunos libros. Ajá, y decir que no tienes libros es como decir, no tengo algunos libros. Y ahí usas el Sam, ¿te das cuenta? Ok, ahora sí, sí. ¿Te diste cuenta o no? Porque si yo te digo, oye, niégalo, tú te dices, well, I don't have any books, lo niegas y queda allí, pero ¿qué pasa si una persona, o tú quieres decir, oye, ¿y cómo se dirá, no tengo ningún libro en inglés? Ah, no me han enseñado eso, pero decir que no tienes ningún libro es como decir, no tengo libros. Y decir que no tienes libros, literalmente, es decir, no tengo algunos libros, ¿vale? Ya, ok, entonces, any también podría ser ninguno. ¿Cuándo trabaja con contar? En su significado. Ok. Otra forma en la que, por ejemplo, la puedes aprender es lo que acabo de decir ahorita, mira. Dice, no tengo ningún libro, no tengo libros. Ah, ya, este es como te lo enseñarían en, bueno, si es que es un instituto muy bueno. Te lo dirían de la siguiente forma, mira, te lo van a decir de esta forma. ¿Te acuerdas que te dije que cuando la cantidad es cero, tú le dices, I have no books, ¿cierto? I have no books, I have no friends, I have no, lo que sea así. Lo que te dirían es lo siguiente, oye, sabes que Jacqueline, los nativos, para no dejarlo como I don't have books, que tú sabes que es esto de aquí, I don't have books, lo que hacen los nativos es que cuando la cantidad es cero, hacen esto. Oye, cuando la cantidad es cero, ¿sabes qué hacen Jacqueline? Los nativos, ¿cómo es cero? Le ponen en I. Y eso significa como no tengo ningún libro, o sea, tengo cero. ¿Te das cuenta? Ay, se fue la audiencia. Entonces, te estoy diciendo que esto es igual, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Es un internet o es un internet? Coméntame, ¿me escuchas ahora? Iré. Dime, ¿me escuchas? ¿Yo puedo repetir? Recién, Ticha. Ah, vale, yo repito. Se fue, se fue el interno. A ver, a ver, te escucho. Yo sí te escuchaba. Oye, no, es creo en el internet. Vale, lo que te decía es lo siguiente. Mira, lo que hacen en algunos institutos, que al menos tienen un muy buen nivel de inglés, es lo siguiente. Que te dicen, oye, ¿cómo se dice yo tengo, yo no tengo libros? Te dicen, yo no tengo libros. Mira, en inglés, decir que tú no tienes libros es, I don't have books, ¿cierto? ¿Cierto? I don't have books. I don't have books. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es la cantidad? Cero. Ah, ya, pero como es cero, ¿sabes lo que vas a hacer, Jacqueline, para que suenes más natural? Cuando es cero, agrégale en mí. Ah, ok. Y lo que yo te enseñé es que, oye, Jacqueline, cuando la cantidad es cero, agrégale, es el cambio de lo afirmativo y ponle no. Ah, yes. I have no books. I have no friends. ¿Se va entendiendo? Ah, ok. I have no friends. Entonces, tú tienes dos formas de decir que no tengo libro. I don't have any books o I have no books. Ah, vamos a cambiar. ¿Te diste cuenta? Yes. Y recién ahorita, repito, mira, te voy a volver a enseñar. Yo no tengo libros, I don't have books. Cuando es cero, ponle el any. Y si lo quieres hacer en afirmativo, ponle el no. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero yo te acabo de enseñar ahorita de que, de que el any, ¿qué significa? Algunos. Entonces, ¿cómo me interpretarías esto? Digo, yo no tengo, yo no tengo algunos libros. Entonces, esta vendría a ser la explicación de la cual, o la razón por la que tú puedes decir que no tener algunos libros es lo mismo que decir que yo tengo libros. Esa es la interpretación, esa es la explicación. Oye, yo no tengo algunos libros, es lo mismo que decir que yo no tengo libros. Por este proceso que ocurre, por este proceso natural de que los nativos le agreguen any cuando es cero. Y decir que yo no tengo algunos libros es lo mismo que decir que yo no tengo ningún libro. Y es así como ya queda. Y eso es, I don't have any books. Que es lo mismo que decir I don't have any books. Lo único que estoy haciendo es darte una, una interpretación más en el español. ¿Se va entendiendo? ¿Decías que te explique nuevamente? Sí, ¿hacemos de nuevo? Sí. Tal vez. Uno más. Ok, yo quiero decir, sabes que, oye, sabes que Jacqueline, no tengo, no tengo ejercicios. Mira, yo no tengo ejercicios, Jacqueline, no tengo ejercicios. No tengo, no tengo ejemplos ya para que sea más interesante. Oye, sabes que Jacqueline, no tengo ejemplos. ¿Cómo diría esto en inglés? Ah, tú dices, I don't have examples, ¿cierto? Ah, Carlos, pero cuando los nativos van a decir una oración que es cero, por ejemplo, I don't have examples, que es cero, porque no tengo ejemplos, es cero. Los nativos, esta oración, lo que hacen es lo siguiente, mira, 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 la pone, en lugar de dejarlo así, le ponen el any, en lugar de poner cero, le ponen any. Ah, entonces, o sea, sería, I don't, por ejemplo, si fuese el caso, I don't have cero examples, pero no ponen cero. No, no, es que tú para decir eso sería, I have cero examples. Ah, sí, sí, sí. Lo que trato de explicarte es de que tú, cuando me dices, no tengo ejemplos, lo que me estás diciendo es que es cero lo que tienes, ¿cierto? Entonces, I don't have any examples, o sea, lo único que hago es con de cero, le pongo el any, así de simple. O, o podría decir, I have no examples. Es la otra ruta. Y luego que te acabo de enseñar yo lo siguiente, mira, vamos a aprender sami any, y yo te acabo de explicar de que el any, ¿qué significa? Algunos. Algunos, o. Entonces, aquí te choca, te dices, profe, aguanta, profe, aguanta, aguanta. Si tú me has dicho que el no tengo ejemplos es, I don't have any examples, quiere decir que este, I don't have any examples, también yo lo podría traducir como, no tengo. Ningún. No tengo algunos ejemplos, eso se traduce como no tengo algunos ejemplos, yo te digo, sí, quiere decir que para nosotros, no tener ejemplos es lo mismo que decir que no tienes algunos ejemplos, pero en español, nadie dice que no tiene algunos ejemplos, la gente dice. Sí, simplemente no tengo. No tengo ningún ejemplo, o simplemente no tengo ejemplos, ¿te diste cuenta? No, o, o, tengo, no tengo. Es, no tengo ejemplos, es lo mismo que decir que no tengo algunos ejemplos, y no tengo ningún ejemplo. Para ti en español existen estos dos, ¿no? No tengo ningún ejemplo, y no tengo ejemplos. Pero si nos vamos al significado del any, el any significa algunos, quiere decir que no tengo ejemplos, es estos de aquí. Y esa es la que. Y alguna, y alguna oración donde sí se use el any como algunos. Ah, en pregunta. Ah, ok. Ya se me cierra. Sería. Do you have any examples? Allí se traduce como, ¿tienes algunos ejemplos? ¿Tienes algunos ejemplos? Ok. Ah, sí. ¿Tienes algunos ejemplos? ¿Te diste cuenta? Uh-huh. Ahora yo te hago la siguiente pregunta. Mira, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo me preguntarías a mí? Oye, Carlos, ¿tienes amigos? ¿Cómo me preguntarías a mí? ¿Tienes amigos? Do you have friends? Do you have friends? Tú me preguntas, do you have friends. Ok, me preguntas, do you have friends? Te hago la pregunta. ¿Tienes amigos? No es lo mismo que preguntar, do you have, ¿tienes algunos amigos? Yes. Ahora. Ahora lo que te digo es, que este, do you have friends, los nativos prefieren utilizar el, do you have any friends. Ok. Porque ellos lo agregan inconscientemente. Entonces, en vez de decir, do you have friends, podría decir, do you have any friends. Eso es lo más natural. Uh-huh. Para decir algo en el otro. Y sería, do you have, do you have, para, para hablar de, para conocer el some, do you have. No, es que el some, el some, aquí mira, el some, yo te he dicho que el some se usa para preguntas. Ah, no, es para, creo que era para, para negativo. Para afirmativo. Para afirmativo. Y el any es para negativo e interrogativo. Ah, entonces no podría decir, no podría preguntar con el some, ni podría negar con el some. Tú no puedes negar con el some, eso sí, el some nunca va a negar, el some siempre es afirmativo. Y preguntar. Sí, con el some sí se puede. Pero, pero mira, no lo he puesto aquí, pero te lo voy a enseñar, ¿vale? Uh-huh. ¿Cómo voy a hacer preguntas? O sea, solamente te va a servir para preguntas cuando, ah, cuando tú ofrezcas algo. Para offer or request. ¿Cómo es offer or request? Cuando tú solicitas u ofreces algo. Por ejemplo, imagínate que te digo, oye, ¿quieres agua? Ahí te estoy ofreciendo algo, ¿cierto? Y tú normalmente digas, do you have water? No, do you want water, ¿cierto? Pero no, o sea, preguntarle, decir, ¿quieres agua? Es lo mismo decir que, ¿quieres algo de agua? Do you want some water. Como te estoy ofreciendo, voy a decir, do you want some water. Pero, pero no voy a usar el, do you want any water. No, no voy a usar el, do you want any water. Porque sería, ¿quieres algo, alguna agua? ¿Te das cuenta? No. Porque cuando tú ofreces o solicitas, allí recién vas a usar el some. Ok. Ya, ya lo aprendemos más adelante. Sí, pero ¿vamos bien? Yeah. Sí. Este, what does request mean? Request. Solicitur. Request. 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 How do you pronounce request? Sí, eso está bien. Request. Request. Y offer. 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 Offer es británico. Offer es americano. Offer. Me quedo con el, con el americano. Offer. Offer, sí. ¿Cómo vas? Yo te dije que estos temas, ya aquí estamos adentrándonos, pero o sea, si, si. Sí. Sí, estaba. Se hiciera simple, si simplemente yo te hubiese dicho, no, oye, niégalo con el Eni, y quedaba allí. Pero la cosa es, ¿cómo es que tú preguntarías, no tengo ningún cuaderno, no tengo amigos, tienes amigos? Es que los nativos agregan estos cuantificadores, ellos lo hacen así de la nada, inconscientemente. Vamos a practicar un poco, vamos a practicar un poco. A ver. Te voy a tomar el Sam y el Eni, a ver, ¿qué tal te va? Ok, aquí tenemos uno, ok, ok. Sí, el one to one sería así. El one to one. Cuando le hice la consulta por WhatsApp, me dijo que había uno del one to one, uno a uno. Ah, las clases, no, las clases, ahorita estamos haciendo el intensivo, o sea, decir, es para que todos los que no ingresen a clase, vean la lección y no se atrasen. Ya, pero ¿cómo sería el one to one, entonces? El one to one, yo avanzo a tu ritmo, es decir, nos enfocamos, por ejemplo, tú me dices, profe, mire, quiero avanzar este tema, me está costando mucho, no entiendo. Y nos quedamos en ese tema, si te dices, profe, ya lo sé, rapidito, tomas el examen y vas al siguiente nivel. Ah, ya, ok. Ese es el one to one, y lo que se ve, es como te digo, son más conversación. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahorita terminamos este ejercicio y vamos a ver cómo sería un one to one contigo, ¿vale? Ok. Te voy a mandar el enlace, te voy a mandar el enlace. Ay, se me va la señal, creo. Ahí está, te lo puse por el chat, te lo puse por el chat de Zoom. Ahora sí, ya volví. Compártelo. Ok. Y vamos a arrancar. Terminas eso y arrancamos con el one to one de speaking, ¿vale? O sea, decía lo del one to one porque a veces no me puedo conectar. Por ejemplo, ahora me he podido conectar porque he pedido permiso, pero van a haber oportunidades donde no me puedo conectar. Ah, y tú prefieres modificar tu horario. Exacto, programarlo. Tú programas tu horario, es decir, por ejemplo, mañana tienes reunión, cambias tu clase para otra fecha. Obvio, lo anticipo, ¿no? Ah, sí, claro que sí. Me avisas y me avisas, no pasa ningún problema. Ok. Por ejemplo, allí dice oranges. ¿Será posible que utilicela? No. Porque la es uno. Ahora que voy a usar Sam y Annie, me fijo, ¿es afirmativo o negativo? Es afirmativo. De frente Sam, ni la pienso. Es un. O sea, there aren't, es negativo. No hay. No hay. Hay en. Ningún. Porque es negativo. Directamente, o sea, en los ejercicios que te enseñan en la, en la, en los institutos, es que simplemente te fijas, ¿afirmativo o negativo o si es uno? There is a tomato. A tomato. A ver, complétame dos más, dos más. There is. Some butter. Nice. Are there? Nope. Es pregunta. Pregunta, trabaja con el Eni. Pregunta, trabaja con Eni. Pero mira aquí. ¿Qué está haciendo? Le está ofreciendo. ¿Qué sucede cuando alguien ofrece? Pero Sausage, esta es uno. Sausage está en singular. Mira, Sausage está en singular. Exactamente. A ver, termina ese. Soda, la gaseosa, es incontable. Todos los líquidos son incontables. Mira, negativo, plural, ¿cuál iría? Sí, está en negativo. Y está en plural. No puede ser el An porque está en esta... No puede ser el An. No puede ser el Sam porque el Sam nunca va en negativo. El Eni es el único que nos queda. Ej, un huevo. Claro que sí. Y la última. This doesn't have... Negativo. Muy bien, negativo. Ok. Y listo. Vas a tener que seguir practicando. Bueno, ahora vamos a arrancar con un poco de speaking. Estamos aquí. Te voy a enseñar la técnica o lo que tienes que hacer tú para poder aprender inglés rápidamente. Ok. Voy a compartir pantalla. No te puedo escuchar. Tu micrófono se desconectó. I guess so. Y comenzamos. Ok. ¿Me escuchas? Sí, me estoy conectando del cell. Listo. Vale. Mira, lo que te voy a enseñar es lo siguiente, Jacqueline. ¿Cómo puedes aprender inglés de forma rápida? ¿Cómo lo aprendiste tú, profe? Quiero hablar del truco. Mira. Cuando tú buscas en internet cómo aprender inglés, te va a salir. Oye, ¿qué tú tienes? ¿Qué cosa? Pensar en inglés. Pero nunca nadie te dice cómo pensar en inglés. La única forma que hay es de que tú veas las palabras como sinónimo. Por ejemplo, tú le dices, ¿tú cómo le dices? ¿Computadora portátil o le dices laptop? Tú le dices laptop. Mi pregunta es, ¿por qué le dices laptop y no le dices computadora portátil si está en español? Porque tú ves la palabra laptop como si fuera sinónimo de computadora portátil o simplemente aprendiste que se llama laptop. Simplemente. ¿Esto qué es esto? Ah, es una laptop. Y ya se te quedó allí. Entonces, igualito. Cuando tú me preguntas, Carlos, ¿qué es esto? Ah, esto se llama panquín. Panquín. Esa es la forma en la que tú debes de aprender la palabra. Ahora, no me pongas que panquín signifique calabaza. Más bien lo que tú tienes que anotar en tu cuaderno es darle contexto. Panquín es como un zapallo, pero naranja que se come en Halloween. Halloween o que se usa en Halloween. ¿Se entiende? Sí. Yo te pregunto de nuevo, oye, ¿qué cosa es esto que tienen en su mano? ¿Qué es lo que tiene en su mano? ¿Tú qué le dirías es una? Es panquín. Es una panquín. No me busques la traducción. O sea, si tú empiezas a buscar traducción, es ahí donde ya te vas a ir, te vas a demorar al hablar. Dime, ¿eso es una panquín? Por ejemplo, este de aquí que tiene puesto la chica, eso es un t-shirt. ¿Y de qué color es el t-shirt? ¿De qué color es el t-shirt? Green. Green. ¿Te diste cuenta que el color del t-shirt es green? Ah. Así es como tienes que aprender. Yo te pregunto, por ejemplo, mira, la acción. Mira, yo te digo la acción. La acción de agarrar, aquí te voy a poner la imagen y tú vamos a ir viendo. Mira. Ok, mira. A veces no mires la letra. Mira lo que dice la imagen. ¿Ves la imagen? ¿Sí? Yes. Este chico, porque es un varón, el varón está, he's carving. Él está carving. Carving viene del verbo carve. Y carve significa que tú agarras con algún instrumento de metal para moldear algún material, ya sea de madera, ya sea de plástico, estás carveando. Carving significa hacer eso. ¿Se entendió? Pero no busques las traductoras. ¿Te das cuenta? Vamos con el siguiente. Mira, cuando tú, ¿cómo se decía que agarras un material y vas modificando algo? ¿Cómo se llama eso? Carve. Cuando tú, when you carve, cuando tú carveas, when you carve, ¿cómo se llamaba esta cosa? Esta cosita de aquí, este que se parece a zapallo. Panky. Cuando tú me carveas un panky, probablemente es porque quieras hacer un jack-o'-lantern. Es un jack-o'-lantern. ¿Te das cuenta? Profe, ¿y qué es un jack-o'-lantern? ¿Te das cuenta que es una panky que la gente carvea y luego le pone una candle? ¿Sabes lo que es un candle? ¿Sí? Sí. Una candle es, por ejemplo, cuando se va la luz en tu casa, tienes que prender una candle para que te alumbre. Muchas personas en Perú, cuando van a la procesión, llevan una candle. Esa es una candle, ¿se entiende? Sí. Vale, vamos bien, vamos bien, sigamos, sigamos. Acá está, ¿cómo se llamaba esto de aquí? Panky. Mira, esta cosita que está usando la chica que tiene en su mano, se llama una scoop. Se llama scoop. 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 Pero como lo está utilizando con un zapallo, porque es especialmente para los zapallos, ¿para qué? Para, mira, cuando tú tienes, mira, tú tienes, imagínate que tengo un pote. Un pote. Sí, pero yo voy a sacar algo del pote. Yo estoy removing. ¿Te das cuenta que no te estoy dando la traducción al español, sino que te la explico como una acción? Por ejemplo, la chica está removida. ¿Pero qué cosa está removida? ¿Qué es esto? Tú te preguntas, ¿qué es esto? Te hago la siguiente pregunta, Jacqueline. Cuando tú quieres, por ejemplo, para que te nazca una flor, lo primero que tienes que hacer es que en la tierra vas a poner una cid. ¿Te entiendes? La cid, tú la riegas, tú riegas la cid y sale una bonita flor. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo? Estamos viendo palabras como sinónimos. O sea, yo a partir de ahora, bueno, mi sugerencia para ti, Jacqueline, no busques el significado, más bien visualízalo. Por ejemplo, o sea, para, ¿qué, Carlos? O sea, para yo germinar una plantita, yo necesito primero poner una cid y esa cid la tengo que regar para que genere una planta, ¿cierto? Sí, sí, así es como estudian, así es como estudian los que son políglotas, hacen eso, Jacqueline. Ayer usted nos explicó, ayer nos explicó una parte de esto. Y bueno, o sea, ya me quedé, me quedé con el punk, me quedé con el scoop, con el goofy smile, con el red home. Por ejemplo, la señora, una persona que cuida a un abuelito, un niño, ¿cuál es su profesión? ¿Ella es una? ¿Quer? Una caretaker. Una caretaker. Y entonces aquí tú vas a empezar a hablar, ¿no? Por ejemplo, te pregunto, Jacqueline, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen? ¿They are running? ¿They do? ¿They do? O no, cuando te pregunto, ¿qué están haciendo? ¿They are? A carving. ¿They are carving? ¿Qué están carvingando? ¿They are carving? 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 A parte del speaking, o sea, también va a haber la gramática. No me va a explicar. No te comprendo. ¿Quieres que te expliquen gramática también? ¿Sí? ¿El one to one es solo speaking o también es la gramática? No, no, es los dos, es los dos, pero el seguimiento es un poco diferente. No sé si has visto las clases de las estudiantes que te comandé el link. Uno, 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 pero creo que es este, voy a revisarlo, creo que es este, o sea, esta donde sale la chica, o hay otro. No, hay otro, hay por ejemplo el del mesero, que es esto, y ahí te explico gramática. O sea, profe, ¿y yo cómo puedo decir que ella trabajó? O sea, el pasado, vemos la gramática del pasado y regresamos aquí, comenzamos a conversar. Ok, ya, ok. Te voy a mandar otros para que vayas chequeando, de más o menos de nivel básico, ¿te parece? Sí, 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 por favor. Ok, ok, so we're going to stop here, trata de repasar los cuantificadores, como te dije, es un tema complejo. Mira la explicación una, dos, tres veces. Ok, so that would be all. Bye bye Jacqueline. Take care. Ok. Bye bye.